Y a continuación amigos, vamos a revisar los datos del tiempo para este martes. En esta semana, ¿cómo estará la temperatura en La Paz? Revisemos mínimas registradas 5, la actual 6, máxima 17 grados. Se van a registrar algunas precipitaciones pluviales, por lo menos en La Paz. En la Ciudad del Alto, el panorama similar, chubascos temporales, una mínima de 3, una máxima de 4. Y vamos a ver que tendremos también una temperatura de 15 grados. En Oruro, una máxima de 20 y una mínima de 4 grados. Tendremos el cielo mayormente soleado. ¿Y qué es lo que ocurre en la Villa Imperial Potosí? Las condiciones meteorológicas descienden las temperaturas. El cielo estará nublado en esa región, una mínima de 5, una máxima de 20 grados. Sucre, la capital del estado, esta es una región valla. La temperatura no va mejorando, por lo menos en esta jornada, porque tendremos una máxima de 24, una mínima de 12 grados con el cielo nublado. ¿Y qué es lo que pasa en Tarija, al sur de Bolivia? Revisemos, se van a registrar tormentas celesticas. Debe tomar usted sus previsiones, una máxima de 27, una mínima de 17 grados. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno, que es lo que ocurre mañana miércoles. Mitad de semana el cielo estará nublado, una máxima de 16, una mínima de 5. El jueves una máxima de 13, una mínima de 4. El viernes, usted debe llevar el paraguas, se van a registrar tormentas eléctricas, máxima 11, una mínima de 4 grados. Y aproximándonos al fin de semana, este primero del año 2019, estamos viendo que el sábado tendremos una máxima de 12, una mínima de 4, también con precipitaciones. El domingo la temperatura se mantiene como máxima una 12, una mínima de 3 grados, con lluvias y también con un poco de sol para poder disfrutar de las actividades al aire libre. Y con esa información meteorológica, amigos, nosotros continuamos.